...lo monta, lo monta Adrián Pérez, el tremendo chumbi de San Juan de Huistitán, aplauso la victoria, nos vamos a la rifa, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y el que tenga el cinco de espadas tiene premio, cinco de espadas tiene premio y bueno pues ya por aquí platicando con Raúlito le digo vamos a ver que hacemos en el torneo fíjense que queremos invitarlos, yo también Raúl por ahí, se los voy a invitar el día 4 de, sábado 4 de abril habrá un torneo nacional de locutores, está invitado don Álvaro López de allá de Morelia el doctor Javier Rivera de Morelia, el Turbo R de la Celta Zalmaki Grupera de allá de Querétaro está Chava Romo de la Celta de Jujutla, está Daniel García de Huacaca, está el Cueritos de... ¡Adiós! 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 ¡Buenosís Crowbo ese joven Tea Nolan Breast pecado ¿Se va de aquí los hombres ! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Eapan despuésобulto! ¡Eso es el doctor que tiene los motores !